Hola Hola Adelante, siéntete Siéntete y me hablas un poco Así que no estoy solo aquí haciendo nada, dime quién eres Hola, soy Antonio Luna Sí, va, vale Acabo de caer en el Top 16 Espera, no te escuchan ahora ¿Quién eres? Hola, soy Antonio Luna Soy de Córdoba Y he estado jugando ahora en el Top 16, he caído frente a a mi homónimo de Skum El chico este que iba con las tres torpederas Ah, vale, vale Es que tú eres el otro Skum Soy el otro Skum, sí, yo soy el Skum raro Vale, vale, el Teltrabura y el Feta Vale, vale Nada, una partida complicada, sabía que era muy mal Pyring Ahora sí Confiaba en que se me quedase el IG vivo Sí En el Suizo me enfrenté también a dos torpederas Que conseguí ganar Pero claro, gracias al IG que es el que me resolvía malas partidas Sí, verdad Guillermo es rebelde Lo siento Alonso Es que me han de No te preocupes Van a lo suyo y me dejan un poco cobrado Es que no sé si Guillermo Estoy viendo también el TOT 8 No te preocupes No te preocupes Que han caído ahora a pesos pesados Ahora en el TOT 16 Sí, 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 el Punicio se ha eliminado por un pequeño tontería Fue una partida de seis rondas Ah, seis rondas Seis rondas, más o menos Hombre, se confedió al final Se quedaba con el Inquisitor solo Ya, ya, ya Así que Uff A ver, y Rafael de Troya Rafael... ¿Dónde está? Contra Negro Oscuro Mario Núñez Vale Y acá hay también Tomás Que... Ah... Pablo Pintor Madre mía Sí, 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 sí Unas muy fuertes han quedado eliminado Sí, sí, sí Creo que ya lo tengo hecho Ismael No, a Ismael dos veces Bueno, aprovecho esta pausa Voy a saludar a mis... Claro A mis compañeros De LABIN 4 de Jaén, Vulcania Son unos cracks todos Imperiales hasta la médula Menorrequi que Skun Y a mis... A mis compañeros también de Córdoba De donde soy De Estalia ¿Sí? ¿Has venido lejos entonces? No, no, yo trabajo aquí en Madrid Trabajo aquí en Maldemoro Ah, vale, vale Sí Es el único regional que voy a venir Vale, vale Así que nada Bastante orgulloso haber llegado hasta aquí Por... Con la lista que llevo Sí Que tampoco es que sea muy... Muy común Y nada Mal sabor de boca por no llevarme los... Los dados que era lo que quería Alberto ha sido eliminado también, ¿no? Sí El campeón del año pasado Sí, sí, sí Vale Es que ha sido... Ha sido un top 16 bastante... Bastante inusual en ese sentido Sí Pero bueno Tomás Alonso también eliminado Tomás Alonso también Sí, sí, sí Antonio Luna eres tú Fuera Lo siento Nada, tíralo al suelo Písalo Guillermo sí, Guillermo sí Rafael sí Federico fuera David Medina ¿Qué dices Iván? ¿Ven a hacerte fotos? Borja... No, yo he terminado con fotos ya Juan Carlos... No, no, no Se estaba pasando Quería saludos a sus amigos Quería saludar solamente Y le dije que sí Molesto poco Aaron Carletero 1, 2, 3, 4, 5, 6... A ver si me... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... A ver si alguien me puede ayudar ¿Qué necesitas? Siquiera te ayudo No, es que no sé No tengo las listas ¿Las que han pasado? Guillermo... Guillermo está aquí Guillermo está aquí Ismael... Ismael también está Rafael de Troya Está aquí Ah, esa es la que te faltaba, ¿no? Sí Guillermo Harque, Rebelde, Francisco López, Scam, Scam... Miguel, Miguel Chamarro, Miguel Chamarro... ¿Qué lleva? ¿Rebeldes? Sí Ismael Roche, Borja es Rebelde, Rebelde y Imperial Vale, pero ahora tengo la pantalla solucionada Vale, ahí está Vale, pues vamos a ir preparando para la siguiente ronda ¿Tú quieres quedar a comentar? Ah, pues vale ¿Vale? ¿Dónde ha comentado la partida? Pues... No sé cómo será Una primera vez para todos, ¿vale? Pues sí Eh... voy a...